El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que no es posible que los precios sigan subiendo y afirmó que su gobierno será inflexible con el alza. En conferencia de prensa, en la cual estuvo acompañado por los principales empresarios del país, expresó que la situación económica por la que atraviesa el país tiene que parar porque no tiene lógica. Hizo un llamado a los empresarios a quienes les pidió apoyar a los sectores más vulnerables, expresó que estos tienen más posibilidades debido a que se encuentran más cómodos que los demás. Estas declaraciones se presentan a tan solo un día de que el Fondo Monetario Internacional llegará a Buenos Aires para la renegociación de la deuda que tiene el país. Durante el evento con empresarios, el mandatario adelantó que su administración solventará parte de la deuda y reactivaría la economía al incentivar el sector industrial, agrario y de exportaciones.